Y esta es la imagen y el sabor de... No sabes cuánto te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero besar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño o el giro Amor mío Te necesito Y de nuevo La elegancia de la cumbia Puro sabor Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante Tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Tu corazón Ay amor cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero besar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño o el giro Amor mío Te necesito Ay amor cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero besar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño o el giro Amor mío Te necesito Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En YouTube Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records Relataデ injured Z Oeho T EL ES ES Gracias por ver el video